hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy como viste tengo mousecam y hoy vamos a jugar con el zombie jeje, que guay. Vamos a hacer unas partidas y estas partidas son de cuando yo juego, cuando no grabo, pero también con mousecam para que veáis los tipos de clics que hago y es para que veáis un poco los clics que hago, yo hago jitter click, a veces hago butterfly click, que es de aquí, lo suelo hacer con click derecho, bueno a veces no me sale, y también suelo hacer jitter click, que es el tipo de click este, que no sé si es el más utilizado, no está, pero yo suelo utilizar el jitter click. Estamos en mc.universocraft.com, el servidor que se supone que tiene un antihacker bueno, pero yo creo que, osea es bueno pero a la vez malo. A ver, es bueno contra los antihackers, hay unos hacks que son de pago y esos hacks, no me sale, que gracia. Odio este mapa, se empieza a grabar así de repente y como siempre hago, y por eso que he hecho con mi hacha, y por eso voy así bastante malo. Voy a aprovechar y voy a coger el cofre de abajo, porque quiero bajar por las escaleras. Pensé que me había tirado bien lleno y yo en plan como, me vendrá el otro por arriba ¿no? Que extraño no me había venido, que tiene arco. Es que voy con velocidad, es que soy inútil. Tengo un gran problema y es que soy inútil, porque voy con velocidad y yo, osea, estoy muy inútil. Hay una cosa que quería hacer, que era grabar con audio 7.1, pero no sé por qué cuando grabo con audio 7.1 se me escucha, osea, a mí, osea, se me escucha mal. Es como si perdiera calidad de audio y no se escuchara el 7.1 real. Es como si se escuchara algo raro. No sé, es muy extraño cuando grabo con audio. Vale, ahora me vendrá uno por detrás. Me va a reventar, que sí. Lo sabía. ¿Pero por qué? Osea, siempre hago... ¿Por qué siempre me matan? ¿Pero cuánta ping tengo? 128. No, a ver, tengo 109. Pero es que no entiendo por qué siempre, osea... Vale, va a venir uno botando. Me he colocado de aquí. He cogido mal kit. ¿Le hicieron una poción? Sí, 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 sí. Sí, pero que no me deja ir al mapa. Me tendría que haber cogido el kit golem. Ayer empecé a hacer jitter click así. S- Ayer empecé a hacer jitter click así. Mú становится y me alegría. ¿Quién habrá aquí? ¡Qué asco! ¿Pero por qué me sacan volando tan fácilmente? No, me lo creo Estoy lleno en una mal pose Porque he puesto la cámara Y la luz Y en la pose que estoy ahora es muy incómoda para mí Voy a hacer una cosa ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Bien, pues tiene un mapa que me gusta Ojalá pudiera agotar Me he ido mucho para... No existe ningún modo de juego para poder practicar Esto tienen que poner un botón para partida de la teoría para ganar tiempo Me voy a Hypixel Hay una aplicación para móvil que permite ver el recorrido que hace... Por ejemplo, cuando te conectas a Hypixel El recorrido que hace tu conexión a Internet Hasta los servidores de Hypixel o lo que sea Y... Y pues está bastante chula porque así sabes por dónde pasa tu Internet O sea, por dónde... Desde tu ordenador hasta donde sea Hasta los servidores de Hypixel Pero está chulo porque así sabes eso Por ejemplo, yo no sabía que... Yo no sabía que... Por ejemplo, yo no sabía que antes de conectarme a un servidor de Hypixel Me conectaba a más sitios Mira, me vienen por los dos lados Uy, qué susto Ven, 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 ven Bueno, al menos hemos caído los dos Con eso ya estoy contento He hecho un ataque suicida No sé qué pasa en Hypixel que se buguea y me pone que todo el mundo tiene uno de ping Hielo de lágrima Madre mía, madre mía, ¿qué es eso? ¿Qué tipos de cofres son estos, por favor? Vamos a hacer... ¿Qué? No le he dado... O sea... ¡Y asco! No le he dado por muy poquito de milagro, no le he dado. Algún día voy a hacer un... En mi servidor voy a crear... Después enseñaré mi servidor. Bueno, no, está apagado. En mi servidor voy a poner mapas de Hypixel porque... Es como un... No sé. O sea, no entiendo. La partida anterior, genial. Es que caigo para un cofre y para el centro. Y en esas no consigo hacer nada. Que bien, este mapa lo odio. Y si encima me ponen en diagonal... Tendré que empezar por ahí, ir recto, ir moviéndome en diagonal. Lentamente. O ir directamente en diagonal. ¿Cómo que no lo he cogido? ¿Qué me pasa? Por favor. Mis bloques. Por ejemplo, estos mapas que están en las islas así al lado. Y todas las islas son así rectas en vez de en diagonal. Me encantan. Porque entonces puedo practicar tranquilamente. Pero en cambio en diagonal se me hace muy complicado. Le va pegando laguazos a los servidores de Hypixel. Lo que tiene de bueno Hypixel es que puedes practicar fácilmente... ...cualquier modo de juego. Hola, ¿qué espada es esa? Me han hecho un pocata. Me han dejado ahí en el centro y me han hecho un pocata. 15 clics por segundo consigo hacer. Un día, hace tiempo, conseguí hacer 16. En mi canal antiguo tenía un vídeo donde enseñaba que hacía... Digo, 16. 18 clics por segundo. No me sale viendo de... ¿Cómo? De un golpe así me ha tirado. Vale, ya lo que me ha costado. A ver, barra SW. Si pongo barra SW. Es que quiero saber... ...cómo hicieron ellos su propuesta. Quiero aprender a programar plugins para servidores. Quiero hacerme un plugin que sea tipo Hypixel. Un plugin que sea brutal. O al menos me gustaría trabajar en Hypixel. Porque Hypixel... Wow, impresionante. Vamos, ¿qué es hacer? ¿Qué estás haciendo? Mierda, me ha bajado mucho la cargada de Chunk. Vamos, 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 vamos. Ahora, a ver... Si va un corazón. Estoy siendo tonto. No hay nada de curación por aquí. No hay nada de curación, por favor, pero... Cúrate. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, bueno, hacker o algo. ¿Pero cuántos quedan? ¿Pero dónde me ataca? A ver, menú. Mierda. Mierda. Estoy muertísimo. No. Mira, tenía más vida y una mejor armadura yo. Y lo ganaba. Y lo ganaba. Así de claro. La life va a ganar. Si tenía más vida. Si tenía más vida y una mejor armadura, le ganaba. No me manda, es que... Pero ¿cuál es ese kit que te da un montón de armadura? Es que no sé cuál kit es. Ese que te da un montonazo de armadura. Está aquí en shop. Ok. Normal. Y aquí... A ver, ¿cuáles tengo yo? Esa nena azul es que tengo yo, ¿no? Como sea este el primero, el Armorer, no creo que sea el Frog. Es este. Y no tengo para comprarlo. Me equivoqué de kit. Bueno, estoy haciendo un vídeo para fin de año. Y en ese vídeo, intenté comprar ese kit y ahora me doy cuenta de que era este. Que me basté todas las monedas en el kit equivocado, que era este. Me compré este. No sé si te dan experiencia o algo por activar esa cosita. No, lo he tocado. Pero ¿cómo puede ser que no la hayas cogido? ¿Qué está escribiendo esto en el chat? Ojo, pero no. No voy a ir haciendo puente ahora. Estoy muy alto, pero... ¿No hay alguna forma de bajar rápidamente? Ah, vale. Parece que me han dado el cubo de agua. ¿Cómo no he colocado...? O sea... ¿Cómo puede ser que no lo coloque bien? ¿Cómo puede ser que sea así? Vale. Voy a explicaros una cosa. Es porque ya os estáis pensando en ir del vídeo. Y buscamos administradores o gente que sepa sobre plugins, sobre servidores, para mi servidor, ¿vale? Le regalaremos rango administrador moderador barra builder, dependiendo de lo que quiera hacer, ¿vale? Pero los rangos son casi totalmente iguales, ¿vale? Así que... Eso. Yo para que lo sepáis. Entonces, si sabéis algo, pues mejor, porque así me podéis ayudar en la creación del servidor. Joder, me voy a morir. No lo sabía. Se están muy separadas estas islas. A la que se separan un montón las islas, no... O sea, si están en diagonal y se separan... Es horrible para mí. Pues eso, buscamos a... ¿Qué? Ah, yo pensé que había empezado justo cuando había entrado. Pues eso, buscamos a gente para mi servidor, administradores, que sepan sobre SkyWars, etc. Para que me puedan ayudar a configurar el mapa. Además que tendrán acceso a la consola y a los archivos del servidor para poder instalar plugins, mapas, etc. Ah, mira, nos hemos caído los dos. Por ir acelerados nos ha pasado esto. En este mapa... Este mapa suele ser donde suelen tocar más hackers. Pero bueno, eso. No sé por qué apenas se ve la luz en la cámara. Pues que cuando viene mucha luz... Ahora veréis. Cuando viene mucha luz no se ve del todo bien esta luz. Se ve blanco. Como me muera, me río, ¿eh? Pero... Pero... ¿Cómo puede ser? Por favor. ¿Pero qué kit es ese? Yo lo quiero. Yo quiero ese kit. Y el trauctor de LadyMod. No sé si lo han quitado o no sé qué han hecho. Pero yo no... Hace tiempo que no lo utilizo. No sé si lo han quitado o no sé qué han hecho. Olo, olo, olo. ¿Qué es esto? ¿Pero de dónde me han atacado? ¿De dónde me venía este? ¿De dónde me venía este? ¿Qué o no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? Pero, ¿qué me pasa a la hora de construir? Solo quiero saber eso, ¿qué me pasa? Ojo, pero no tengo permiso. Pues a ver, vamos a hacer así. ¿Ves? Me salen genial. Me meto en una pan normal y en un mundo normal me salen genial. Me salen genial en el mundo normal. ¿Veis? Me salen genial en un mundo normal. Me meten en una partida normal y no sé por qué no me sale eso. A ver, me están llamando y ya no me he dado ni cuenta. A ver, entonces eso. Yo aquí y hago pa. Voy a probar de meterme en... En Universo Graph. Se está haciendo mi largo. Bueno, como sé que no lo voy a editar. Es que aquí tengo mucha ventaja sobre los demás. Esto es horrible, ¿eh? Ratón, no. No, 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 no. Es que aquí me empuje por detrás. ¿Cómo que...? No, 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 no. Hombre, el bato tiene la misma capa. Hijope. No, pero se me ha girado. No sé qué he hecho con el cinto, pero... A ver, voy a probar este kit Que lo tengo súper mejorado ¿Por qué no viene este? Voy a matar a este de rango Júpiter Bueno, Shorts Hacks Bueno, Shorts ¿Por qué no le puedo dar golpes? ¿Por qué no le puedo dar golpes? O sea, no lo entiendo Bueno Este es el vídeo de hoy Si os ha gustado, compartirlo con... Yo quería acabar mostrándome a mí A ver, voy a hacerlo aquí No, mejor en Hypixel Que Hypixel Mejor servida Bueno, este ha sido el vídeo de hoy Si os ha gustado, compartirlo Este ha sido el vídeo de hoy Si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos Y aquí poco Haré un tutorial de cómo... Voy a ver, que me ha salido De cómo hacer Diferentes tipos de clics Como Butterfly click Que es este De con dos dedos Y aquí el click Que es este De con un dedo Pasándoos como quieras Extensando el brazo El click normal Y el... No me acuerdo cómo se llamaba este Pero es Deslizas el dedo por encima del ratón Y te salen bastantes clics por segundo Aunque me muestra que son cuatro Son cuatro clics en un segundo Pero, o sea En realidad son más de cuatro clics en un segundo Porque esto dura menos de un segundo Pues hay ratones en el que este tipo de click va genial Y puedes alcanzar hasta 20 clics por segundo Haciendo así Así que este ha sido el vídeo De hoy Si os ha gustado compartirlo con vuestros amigos Así que nos vemos en otro vídeo Adiós